Patricio Parodi entierra a Flavia Laos y Coquetea con nada más y nada menos Luciana Fuster, están conociéndose más. El periodista Samuel Suárez, administrador de Instagrandula, lanzó tremenda bomba a través de esta red social sobre qué estaría pasando en el corazoncito de Patricio Parodi. Según Samu, no habría nada entre Patricio Parodi y Rosángel Espinosa, sino que quien estaría interesándole es Luciana Fuster. Antes de lanzar la bomba, Samuel Suárez le envió un mensaje a Flavia Laos. Flavia Laos, por favor cálmate, no sé si lo sepas, pero si lo sabes, respira porque recién se va a hablar de esto. Antes que lance el chisme, confirmó que tiene dos fuentes de América Televisión que confirmaría lo que estaría diciendo y sabemos que Samu no habla sin tener pruebas. Ante esto, puede ser que hoy Estos Guerra lance algunos videos de esta nueva parejita que se estaría formando en Estos Guerra. Luego Samuel Suárez lanzó el chisme. Se dice que Patricio Parodi estaría en unos coqueteos bravos con Luciana Fuster, así que vayan olvidándose de vincularlo con Rosángela porque por ahí no es la cosa. Pero, ¿por qué a Patricio Parodi se le vinculó con Rosángel Espinosa? Recordemos... Patricio Parodi y Rosángel Espinosa coquetean en México y bailan pegaditos. Patricio Parodi y Rosángel Espinosa coquetean en México tras negar su puesto romance. La chica Realty y el ex de Flavia Laos se dejaron ver bien juntos en el set de Guerreros México. Pues ambos competidores se atrevieron a bailar una bachata en plena sesión de fotos de EEG. Los tortolitos se quedaron mirando fijamente a los ojos mientras las cámaras los grababan. Sin embargo, ambos hace una semana negaron su romance. ¿Será que ha surgido el amor en Patricio Parodi y Rosángel en tierras mexicanas? No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.